Lectura de la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículos 1 al 19 y 42. Después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Jesús, conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque allí se habían reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó, ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! ¡A Jesús de Nazaret! ¡A Jesús de Nazaret! ¡Yo soy! Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿A quién buscan? ¡A Jesús de Nazaret! Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Entonces, esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho. No se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento, Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro, ¡Guarda tu espada! Si mi padre me ha ordenado que sufra, ¿Crees que no estoy dispuesto a sufrir? Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero, lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes. Tiempo atrás, Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre con tal de salvar a todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Él ya le preguntó a Pedro, ¿No eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Jesús le dijo, ¿Por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo, ¡Esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes! Si dije algo malo, dime qué fue. Pero si lo que dije está bien, ¿Por qué me golpeas? Luego Anás envió a Jesús, todavía atado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó, ¿No eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo sé. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo, ¡Yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre! Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento, el gallo cantó. Muy de mañana, llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Los jefes de los judíos, no entraron en el palacio, porque la ley no les permitía entrar en la casa de alguien que, no fuera judío, antes de la cena de la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? ¡No lo habríamos traído si no fuera un criminal! ¡Llévenselo! ¡Y júzguenlo de acuerdo con sus propias leyes! Los jefes judíos respondieron, ¡Vosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte! Así se cumplió, lo que el mismo Jesús había dicho, sobre el modo en que iba a morir. Pilato entonces, entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús, y le preguntó, ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús, le contestó, con otra pregunta, ¿Se te ocurrió a ti esa idea? ¿O alguien te ha hablado de mí? ¿Me ves cara de judío? La gente de tu mismo país, y los sacerdotes principales, son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado, para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, si eres rey. Si tú lo dices, yo, por mi parte, vine al mundo para hablar acerca de la verdad, y todos los que conocen y dicen la verdad, me escuchan. ¿Y qué es la verdad? Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente, y le dijo, No encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Hacía algún tiempo, Pilato había arrestado a un bandido llamado Barrabás. Por eso, cuando Pilato preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron. ¡Deja libre a Barrabás! ¡Sí! Entonces, Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego, los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo oscuro y acercándose a él, dijeron, ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y dijo a la gente, ¡Escuchen! Ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo, ¡Aquí está el hombre! Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar, ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¡Yo no creo que sea culpable de nada! Así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos. De acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser el hijo de Dios. ¡Debe morir! ¡A la cruz con él! ¡Debe morir! Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió más miedo, volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿De dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo, ¿No me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? No tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús. Pero la gente gritó, ¡Si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano! ¡Cualquiera que quiera hacerse rey, es enemigo del emperador! ¡Sí! ¡Que muera! ¡Me he de morir! ¡A la cruz con el mazareno! Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal en un lugar llamado Gabatá, que en hebreo significa el empedrado. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua y eran como las doce del día. Entonces, Pilato dijo a los judíos, ¡Aquí tienen a su rey! ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! ¿De veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales le respondieron, ¡Nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma! ¡El emperador de Roma es nuestro rey! Entonces, Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz. y ellos se lo llevaron. Jesús salió de allí cargando su propia cruz y fue al lugar llamado Golgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Allí clavaron a Jesús en la cruz. También crucificaron a otros dos hombres, uno a cada lado de Jesús. Pilato ordenó que escribieran un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. El letrero fue escrito en tres idiomas, hebreo, latín y griego, y decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Colocaron el letrero en la cruz por encima de la cabeza de Jesús. Como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes principales le dijeron a Pilato, ¡No escribas rey de los judíos! ¡Más bien debes escribir este hombre afirma ser el rey de los judíos! Lo que he escrito así se queda. Después de que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, recogieron su ropa y la partieron en cuatro pedazos, uno para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era un tejido de una sola pieza y sin costuras, decidieron no romperlo, sino echarlo a la suerte para ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa. Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo, ¡Madre! ¡Ahí tienes a tu hijo! Después le dijo al discípulo, ¡Ahí tienes a tu madre! Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo, ¡Tengo sed! Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo, ¡Todo está cumplido! Luego inclinó su cabeza y murió. Era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los tres hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los tres hombres. Así los harían morir más rápido y podrían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia. No le quebrarán ningún hueso. En otra parte la Biblia también dice mirarán al que atravesaron con una lanza. El que dice esto también vio lo que pasó y sabe que todo esto es cierto. Uno de los días más solemnes en todo el calendario litúrgico es sin lugar a dudas el día de hoy. De hecho, en ninguna parte del mundo se celebra la Eucaristía como tal, sino simplemente una liturgia de la palabra con adoración de la cruz y distribución de la sagrada comunión. Siempre leemos el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol evangelista San Juan. Pero más allá de todo este relato y de la historia que ya hemos narrado un poco en el Domingo de Ramos en la versión de Lucas, ¿qué enseñanzas encontramos para nuestra vida? Señalemos tres fundamentales. La primera, aprendamos a ser la voluntad del Padre Dios. Jesús lo dirá a lo largo de su vida pública, mi Padre y yo somos uno, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Dirá el apóstol San Pablo de Jesús, fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Nos enseñará Jesús a rezar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y también en esa lucha interior como hombre dirá en Getsemaní, hágase tu voluntad Padre Dios y aparta de mí ya no este cáliz sino que prime siempre tu voluntad. Hoy reconozcamos que cuando el hombre hace la voluntad de Dios acierta, encuentra luz y sabiduría para su vida y sobre todo un camino de libertad. Qué ironía, en la obediencia, una palabra que hoy desconoce el hombre secular, en la obediencia a Dios, en la docilidad a sus mandatos, hay un claro camino de libertad interior. Por el contrario, cuando nos obedecemos a nosotros mismos, a nuestros deseos, los apetitos interiores, nuestro orgullo, nuestras ambiciones, terminamos encarcelados y prisioneros de nuestra propia individualidad, de nuestro propio egoísmo, perdemos la libertad. Una segunda enseñanza, la cruz, abrazar la cruz, no puede entenderse un Cristo sin cruz, es el signo más universal entre todas las religiones. Es escándalo ciertamente para los judíos, necedad para los griegos, igual hoy, veinte siglos después, pero sabemos que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios para el hombre de fe. Jesús lo ha enunciado como condición inviolable, inquebrantable, el que verdaderamente quiera ser mi discípulo, que muera a sí mismo a su voluntad, el primer aspecto que señalábamos y que cargue con su cruz de cada día. Si no cargamos con nuestra cruz, no seremos verdaderos cristianos, no lo seremos. La cruz es el cumplimiento del evangelio y la cruz es la exigencia y el sufrimiento que nos presentan las situaciones de la vida con ocasión de vivir ese evangelio. Coloquemos un sencillo ejemplo, ¿te cuesta trabajo perdonar? Es cruz perdonar, pero el Señor te lo pide. ¿Te cuesta dificultad luchar por tu matrimonio? Es cruz, la salida más fácil es separarte, pero el buen Dios te pide luchar por esa relación tan deteriorada, no darte por vencido, luchar por ella. Esto es cruz. amar la cruz es camino seguro al cielo, decía Santa Rosa de Lima, y con Teresa de Jesús aprendimos que son pocos los que siguen a Jesús, porque a los que te aman Jesús, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. Una tercera y última enseñanza de este Viernes Santo es recordar que la muerte no es el fracaso del proyecto humano, sino la condición necesaria para resucitar, para recibir la nueva vida, recordando la famosa imagen evangélica, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero por el contrario, si muere, da mucho fruto para la vida eterna. Morir con Cristo para vivir eternamente con Él. Recuérdalo, la muerte no es el fin, es el inicio de la vida plena. Si no entendemos esto, la muerte siempre será interrogante, frustración, fracaso, y motivo de dolor para el hombre. La más bella expresión para un Viernes Santo es la que la mística francesa Teresita de Lisieux afirmó cuando agonizaba y decía a sus compañeras de comunidad carmelitana, no lloren por mí. Yo no muero, yo no muero, yo entro en la verdadera vida. Amén.